¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por hacer clic y compartir con nosotros este resumen semanal de noticias en este espacio a través de nuestro canal de YouTube en TV y nuestra página en Facebook en TV Viedma. Vamos a comenzar con lo que continúa siendo este reclamo de trabajadores de la construcción a través del gremio UOCRA por la necesidad de contar con un cronograma de obras para este 2017 que garantice la fuente de trabajo para unos 500 trabajadores de la construcción aquí en Viedma y 1500 en la zona. Estuvimos acompañando el reclamo y conversamos con Damián Miller. Digamos, no existe la obra pública hoy en Viedma y no existe por el 2017, no existe por el 2018, no va a existir por el 2019. En cambio, si tenemos una mesa de diálogo donde tengamos un programa donde el gobierno nacional nos diga vamos a desarrollar este tal otro plan para que los trabajadores tengan empleo, para que la gente que necesita un techo tenga la posibilidad de acceder, para que la gente que necesita una escuela tenga un lugar donde ir a estudiar. Bueno, nosotros vamos a analizar todo ello y creo que nos va a dar un poco de tranquilidad. Pero también necesitamos asistencia urgente para los trabajadores que hoy se encuentran desocupados. Imagínense, estamos a punto de arrancar el ciclo escolar, un asalariado no le alcanza con el sueldo que gana para comprar la canasta básica para mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, ¿qué podemos esperar para los hijos de los trabajadores de la construcción que hoy se encuentra desocupado? Las comparaciones, la verdad que son muy catastróficas, porque ni en el 2001 teníamos el nivel de ejecución que vamos a tener en este 2017. En el 2001 teníamos al menos 60 viviendas en ejecución, en este año vamos a tener 32. Entonces, imagínense un obrero por cada vivienda, ¿cuál es el nivel de empleo que vamos a tener? Entonces, estamos hablando que Viedma en el 2017 va a tener un índice por debajo de la peor crisis que hemos vivido en los últimos 20 años. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de un trabajo que realizaron profesionales del Departamento Provincial de Aguas en las aguas del Río Negro. Tomaron muestras acompañados por funcionarios municipales, tanto de Viedma como así también de Patagones en nuestra zona, pero otros intendentes de la provincia que tienen costas de río en sus ciudades estuvieron acompañando las tareas que realizaron profesionales del Departamento Provincial de Aguas para extraer muestras y conocer cuál es el estado, cuál es la salud de nuestro río. Estuvimos nosotros acompañando precisamente esa actividad que se desarrolló en Viedma el día martes último. Allí estuvo el propio intendente de la ciudad, José Luis Fulques, conociendo de qué manera se lleva adelante la toma de muestra, que es una tarea periódica y que realiza habitualmente el Departamento Provincial de Aguas. Recordemos que el objetivo es poder seguir y conocer en profundidad cuál es el estado de salud de nuestro río. Y en coincidencia con esto hay que recordar también que en el próximo mes de marzo se prevé una reunión de todos los intendentes de la provincia con autoridades de la IC, la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas. También el objetivo es conocer en qué situación se encuentra el río Negro. No sólo por la situación de los afluentes cloacales, muchos de ellos llegan al río sin tratamiento, sino también por lo que genera la actividad del fracking y de los agroquímicos que se utilizan en muchas plantaciones de la provincia. Vamos a conocer los resultados de estas muestras seguramente en las próximas semanas y lo vamos a compartir con ustedes. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar hablando de agrotóxicos, de agroquímicos, vamos a hablar de algunas declaraciones del nuevo Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. ¿Quién se refiere? No sólo a la cuestión del fracking y el avance que está teniendo la explotación no convencional de gas y petróleo en la provincia y la preocupación que existe por parte de productores y vecinos en el Alto Valle y en el Valle Medio y también aquí en el Valle Inferior, sino también de una novedad de hace pocas semanas. En Viedma y en otras localidades de la provincia se está comenzando a comercializar carne importada. Y así como lo escuchan, en Argentina el país con mayor producción de carne tiene en sus supermercados carne importada, carne que llega de otros países y se vende en los supermercados. Esto es lo que contesta el nuevo Ministro respecto de estos dos temas. Y el mercado es libre, ¿no? Por un lado. Y de otro lado, el negocio es vil. O sea, el que compra, cualquiera de ustedes lo hace, van al supermercado y buscan el mejor precio y la mejor calidad. En la compra de estos insumos pasa lo mismo. Argentina lamentablemente tiene un costo de producción muy alto. Ministro, ¿hay preocupación de vecinos, productores también del Valle Medio, respecto de lo que es el avance en la exploración para la explotación concreta de gas y de petróleo no convencional? ¿Cómo analiza este tema y si le ha llegado esta preocupación mientras era secretario de Fuerte y Cultura? Me llegó la preocupación del Alto Valle, pero no sabía... ¿Mañas y medias se están organizando? ¿Mañas y medias se están organizando? ¿Mañas y medias se están asambleando en la marca? La verdad que eso no lo sabía, no estaba informado, pero sí le da Alto Valle. Es un tema no menor, un tema que lo vamos a charlar con energía y con medio ambiente y nosotros. No es solo de un ministerio, sino de quienes participamos en todo esto. En la medida que nosotros hagamos alianzas de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestra producción, de tener las cosas ordenadas y que no nos complique lo que es el programa de producción para alimentar, vamos a ir. Si no, vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Pueden convivir la explotación no convencional de petróleo y de gas con la fruticultura? Sí, yo lo tengo enfrente de mi chacra hasta acá, sí. El gremio docente UNTER continuó durante toda esta semana realizando bloqueos a las asambleas para la toma de cargos en escuelas de nivel medio. El gremio no está de acuerdo con esta modificación que implica la reforma del sistema educativo de nivel secundario y a raíz de eso realiza estos cortes en las asambleas docentes. Conversamos con la ministra, Mónica Silva, quien defiende la reforma educativa. Una parte importante de esta etapa fue acompañada por el gremio y creo que al no haber prosperado la solicitud del gremio el año pasado, la última parte, la solicitud de un aumento salarial, ellos han decidido ponerse en esta postura. Pero creo que en el fondo todos sabemos que la propuesta es muy buena. Si la propuesta no fuera buena podría cumplirse tranquilamente con la posibilidad que dice la resolución 4.404 de que dejen que la gente elija. Como no están dejando que la gente elija, no están dejando que la gente entre a decidir libremente, evidentemente es porque el gremio cree que los docentes de secundaria van a elegir por sí, por eso no los dejan ingresar. El gremio dice que el proyecto de reforma de la ley, de reforma del sistema de nivel medio perjudica a los docentes y por eso es que están haciendo el bloqueo. No lo relacionan directamente con las paritarias como usted dice. La verdad es que yo creo que sí, que sí lo relacionan porque el gremio sabe sobradamente que no perjudica. Imagínense ustedes que es un sistema que genera en cada una de las escuelas entre un 25 y un 30% más de horas cátedra. Eso nunca puede perjudicar, por el contrario, aumenta la cantidad de trabajo disponible en el sistema completo de cada una de las regionales. No mirando por escuela aisladamente, sino mirando en el conjunto de los bachilleratos que existen en la regional. ¿Cuándo se convoca paritaria? Todavía no lo sabemos. Vamos a ir paso a paso, vamos a ver cómo se desarrolla esta etapa hasta el 22 de febrero y luego veremos. Y a pocos meses de cumplirse el noveno aniversario del crimen de Atahualpa Martínez Binaya, familiares, amigos, vecinos, realizaron ayer jueves una concentración en la Cruz de Ata que se encuentra ubicada detrás del barrio 152 Viviendas. El objetivo de esta convocatoria fue acompañar la lucha que lleva adelante Julieta Binaya, la mamá de Ata, ya con un estado de salud bastante delicado. Le mostramos a Julieta y a toda su familia que somos muchos y muchas las que queremos justicia por Atahualpa. Cada más que nunca hay que acompañar y sostener a esta mamá. Eso. Gracias. ¡Ahora! ¡Y siempre! 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 ¡Ahora! ¡ Y de esta forma llegamos al final del resumen semanal de noticias que compartimos en este espacio de El Resaltador. Lo pueden ver a través de nuestra página de YouTube el próximo viernes por la tarde en TV o en nuestro sitio Facebook en TV Vierma. Nos reencontramos. ¡Gracias!